Prepárense para aplaudir a The Fresh Beasts Band Son Bestia, Bestia, Bestia y Bestia Chico Bestia Hola, vamos a cantarles una canción que se llama ¿Quién tapó el drenaje? Fuimos los de aquí, gracias Todo eso y una canción sobre el cambio de pelo en el próximo The Fresh Beasts Band ¿Se burlan de nosotros? No lo sé, pero me gustan